Para la Argentina, disparo, gol, Bacalister, gol, Julián, Julián, Julián Álvarez, Julián Álvarez para la Argentina, Argentina 1, Canadá 0, gana la Argentina, gana el campeón del mundo. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, era de esperar que en algún momento, como marcan, es increíble las deficiencias defensivas que tiene el equipo de Canadá, era hora que llegara el gol de Argentina y seguramente se abre la catarata. Una de las cosas que veníamos pidiendo, que no ejecutaba Argentina, el pase filtrado y apareció un gran pase para Macalister, que se jugó la ropa para asistir después a Julián Álvarez, que apareció solamente para tocar el balón, si no era gol, era un claro penal contra el número 20 de la selección argentina. Lo aprovechó el 9 y a minutos del segundo tiempo, ahora sí, la Argentina lo gana 1 a 0. Le está tocando el huevo a Cunha, recuesta el balón para Otamendi, Otamendi para el Dibu Martínez. Gana la Argentina 1 a 0 en esta Copa América que vivís en Radio Nacionales. La va sacando Otamendi, toca sobre el sector zurdo, va a correr Risandro Martínez, hay falda, dice no el árbitro. La va a buscarlo Chelson, Le Chelson le pega contra la banda izquierda, va a buscar la Argentina. Vino para Le Chelson, Le Chelson toca para Messi, va de Paul para afuera y va de Messi. Y arranca Messi para la Argentina, tocó peligro de gol. Va Lautaro, tiró, gol, 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 gol. Gol a Argentina, gol a Argentina, Lautaro, Lautaro Martínez pensó Messi, Que no tendrá el físico de antes Pero que está dos jugadas adelantadas del resto Levantó la cabeza Lo vio a picar a De Paul Le dijo no, voy a esperar a Lautaro Fueron todos a la derecha Y Messi le dijo Tomay a cero Y el toro entre las piernas Para tocarla sobre el vertical derecho Para el gol a Argentina Para que gane la Argentina en el debut de la Copa América Para que gane el campeón del mundo Para que el debut argentino sea dos a cero Lautaro, Lautaro Martínez Argentina a dos Canadá cero el toro El toro Lautaro Martínez Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Un pase sutil de Messi Aprovechando la deficiencia defensiva Marcaban horrible los jugadores de Canadá Como de costumbre Pero el pase es excelente Y la definición también Esta vez no le rebotó al arquero Al arquero le han rebotado un montón de pelotas Esta pasión entre las piernas prácticamente Para definir el partido Con la victoria argentina Y al final del partido apareció lo que pedíamos de Messi En el recorrer de los primeros minutos de juego El que aparezca con su capacidad Hoy más mental que física En otros momentos era al igual Lo físico y lo mental Apareció Depol por el costado derecho La genialidad de Messi fue hacer pensar Del que el balón iba a ir hacia Depol Y todos lo quedaron mirando a él Y le dieron el espacio a Lautaro Lo bien que le hicieron los nueve Hoy a esta selección argentina El primero de Julián Apareció Lautaro en este segundo tiempo Para definir entre los caños De un arquero que se había atajado hasta el viento Cierra el partido argentina Gana en su primer debut De Copa América Escaloni